Seguimos, América TV Ay, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Ay, cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Ay, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Ay, cuéntale que no lo quieres ver Que quizá fue otra noche en la que le traicionó O el perfume de tu piel la que te cautivó Ella no tiene excusa para tu traición Que tuviste mi motivo, que hace razón Que quizá te hable al oído como ya él no O en días del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admite tu error Y si es por mí no pidas perdón, Dios Queda de ti en que lo perdones En que lo olvides o lo abandones Y por qué coño ahora no se compone Y entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay, que yo no, otra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice, dice? Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Ay, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Ay, cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Ay, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca y cuéntale que no lo quieres ver Que quizá por esta noche la que te traicionó O el perfume de tu piel la que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que tres razones Que quizá te hable al oído como ya el no Buen día del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admites tu error Y si es por mí no pidas perdón Dios Queda de ti en que lo perdones En que lo olvides o lo abandones Y por qué coño ahora no se componen Y entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no ¿Qué? ¿Qué? Dice, dice Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Cuéntale que me hizo mejor que él